Tu mañana, bye Cachicha. Usted no puede acusar a una persona porque tenga lazos de consanguinidad, porque sus familiares estén siendo parte o estén siendo investigados en un caso. Y la realidad es que si nosotros lo vemos de manera justa, si lo vemos de una manera pues más real, usted puede incluso tener hijos que estén haciendo algo de lo cual usted no esté enterado. Usted puede tener un familiar, usted puede tener un hermano cercano que en su propia casa le esté haciendo cosas de las cuales usted no esté enterado. Y cuando me refiero a esto es que no estoy diciendo que sean culpables o no, porque hay que esperar el debido proceso, hay que esperar que el Ministerio Público haga su trabajo y confiamos en la justicia de República Dominicana de que pueda pues llegar al fondo de este caso. Y de ser culpables o no, la realidad es que no se debe incluir a Danilo Medina en este expediente. Incluso, como se dijo en las redes sociales, de que probablemente este iba a ser allanado. Hablar de que va a ser allanado Danilo Medina es una clara politización de la justicia. Nosotros vemos un Ministerio Público, el cual dice entre comillas que es independiente, pero simplemente hace una persecución a la gestión del presidente Danilo Medina. No más bien a la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, porque hay muchos casos también de corrupción que se dieron en el gobierno de Leonel Fernández y que no están siendo investigadas esas personas. Hay muchos casos del gobierno de Leonel Fernández que también están dentro de la justicia y que esos casos han sido paralizados porque, por ejemplo, no hablamos ya del caso de los supertucanos. Y en el caso también de otros funcionarios de primera línea de este gobierno del Partido Revolucionario Moderno que deberían estar siendo investigados porque han sido mencionados en casos de corrupción de los cuales se está tratando el Ministerio Público y que tampoco han sido llamados. La Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana, con esa rueda de prensa en el día de ayer, lo que ha querido dejarle saber al Ministerio Público de República Dominicana y al gobierno que no se va a dejar amedrentar. Es obvio que se quiere empañar la obra que hizo el presidente Danilo Medina, un presidente que en ocho años transformó la República Dominicana, un presidente que en ocho años hizo un antes y un después de la República Dominicana. Y es lógico que se haga esta persecución porque en estos días, como se ha visto una juramentación que ha hecho en diferentes provincias de República Dominicana, ha hecho el presidente Danilo Medina, juramentando alrededor de 15 mil nuevos miembros dentro del Partido de la Liberación Dominicana. En esta rueda de prensa, el Partido de la Liberación Dominicana le ha dicho al gobierno, como dije, que no se va a dejar amedrentar, que el Partido de la Liberación Dominicana, que perdió las elecciones pasadas, no es el mismo Partido de la Liberación Dominicana que existe hoy en día. Es un partido renovado, es un partido cohesionado, es un partido que cuenta con una militancia joven, que va a salir a defender la obra de gobierno de su partido, que va a salir a defender a su presidente y que no va a dejar que el Ministerio Público empañe lo que con tanto esfuerzo se consiguió, el avance que se consiguió en República Dominicana. Y es que si existe un Ministerio Público independiente, queremos ver también que ustedes judicialicen a aquellos funcionarios del gobierno, aquellos 22 funcionarios del gobierno que han sido destituidos y que no han sido investigados, de 22 funcionarios que ha destituido el gobierno, solo dos han sido procesados. No hemos visto un Ministerio Público actuar en ese sentido. Entonces, ¿por qué mencionar a Danilo Medina si no está dentro del expediente? ¿Por qué mencionar a funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana que no están en ese expediente, que no han sido mencionados y decir de manera pública, el Ministerio Público, hacer un show mediático y mandar a los medios de comunicación, a los influencers en redes sociales a que hagan un show mediático y decir que Danilo Medina va a ser ajusticiado? Pero la realidad, como les dije, el PLD no tiene miedo. El PLD se ha preparado para lo que pueda venir. El PLD se ha preparado para contrarrestar el gobierno porque la realidad que el PLD hoy día es la primera fuerza de posición ante el gobierno y lo ha demostrado. Y lo ha demostrado porque es un partido fuerte. Es un partido que hoy día cuenta con una militancia que se dio cuenta porque sí sabemos que la República Dominicana no votó a favor del PRM. La República Dominicana votó en contra del PLD porque muchos PLDistas, es cierto, que estaban disgustados. El PLD se olvidó de sus bases. El PLD sufrió una desconexión de sus bases. Pero hoy día, con una nueva dirección, con un nuevo secretario general, el PLD ha logrado una cohesión. El PLD ha logrado una nueva renovación. Y es el PLD fuerte que va a combatir todo lo que el gobierno y el Ministerio Público quieren hacer, que como digo, no es un Ministerio Público independiente.